Propone el Área de Movilidad y Transporte en La Paz convenir con las diversas agrupaciones de transportistas para ampliar la frecuencia de rutas en las horas pico y disminuirlas en las horas con menos saturación vial. Así fue como lo adelantó Camilo Torres Mejía, director del Área de Movilidad y Transporte de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, en atención a la solicitud de la población paseña para apegarse a las medidas de sanidad por el COVID-19 derivado de la saturación de las unidades del transporte público. Lo que estamos ahorita trabajando no es incrementar las unidades porque ¿quién puede comprar camiones nuevos ahorita? Pues nadie. O nuevos camiones, pues nadie. Lo que estamos intentando es en las horas de mayor tránsito de personas, juntar más camiones en lugar de que pasen por decirte algo cada 15 minutos, que pasen en esos horarios cada 5 minutos para que no se sature. Y en los horarios que no son las horas pico, ¿no? Por decirte a las de 10 a 1, ¿no? Que no son las horas pico y más porque ahorita no hay escuelas. Nada más hay entradas y salidas de trabajo, por decirlo así. No hay muchas otras actividades, pero es lo fundamental, es lo prioritario, ¿no? Que la gente pueda llegar a sus trabajos y que no se sature el transporte. Añadió que se continúa trabajando en buscar las formas para mejorar la cantidad y calidad del transporte. Sin embargo, dijo, el problema no es solo en la capital. Se trata incluso de una situación en todo el país debido a que el transporte público está diseñado para que se pueda transportar el mayor número de personas con el mínimo de unidades. Situación que ante el escenario de la pandemia se tiene que comenzar a modificar. Asimismo, recordó que en apego a las medidas de sanidad dictadas por el sector salud, cada vez que las unidades de transporte llegan a las terminales, estas son sanitizadas. Del mismo modo, precisó que se trabaja de manera constante en la vigilancia del uso de cubrebocas por parte de los choferes, así como de las unidades de transporte para que no lleven personas paradas y que no se rebase el porcentaje de capacidad. De ser así, las unidades se harán acreedoras a una multa. Por último, Torres Mejía indicó que del mismo modo se encuentran en la búsqueda de financiamiento para poder hacer algunas adecuaciones a futuro a las unidades del transporte público. Con imágenes de Ivette Pérez, para CPS Noticias, Edith Velázquez.